¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, nos vamos hasta Ensenada, muy cerca de Berizo. Ahí estamos junto a Gustavo Tato Rosales, quien hicieron una fabulosa pesca de pesquerreyes, muy cerca de la costa. La verdad que se les dio un día muy bueno de pesca, muy cerca de la orilla, lo que es muy favorable, ya que hay que navegar poco y por lo tanto hay más tiempo de pesca. Con pesquerreyes entre 30 y 45 centímetros, una pesca fabulosa. Así que bueno, si quieren agendar una salida de pesca, les vamos a dejar el teléfono de Gustavito. Cuenta con una embarcación en la Gran Cachiva, que es muy cómoda, con todos los elementos de seguridad y bueno, por supuesto Gustavito que conoce muy bien el río, así que los va a hacer pescar. Aprovechen que está la pesca en el río de la Plata, zona sur, en Ensenada. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Hermoso Matu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermoso Matu! ¡La verdad! ¡Bien papá! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí amigos! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Seguimos chicos! ¡Vamos con otro! ¡Pescadito! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Lindo pescado amigo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ahí seguimos che! ¡Hermoso pescado! ¡Parece más! ¡Oh lindo che! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, seguimos, a ver amigo ahí, bueno bueno ahí venimos con otro pescadazo. Oh, hermoso pescadito, oh, está horrible amigo. Vamos al cachiva eh. Vamos, hermoso está el río, los piques ahí oí, el río planchado y todo. Lindo, lindo. Hermoso pescadito amigo. Uno de los últimos pescaditos. Mira que hermoso pescado papá. Hermoso pescadito. Esa. Increíble. 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 Bien ahí papá. Bien eh. Muy bueno. Vamos ahí. Hermoso. Gracias. Un buen pescadito. Bien ahí, seguimos. A ver si va. Oh, me ha quitado pescadito. Arriba. Hermoso. Arriba. Lindo tamaño amigo. ¿Cómo te llevó la bigotera papá? A ver. Qué hermoso pescadito. Mira que es la boquita, mira que es la boquita. Esa es una. Tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien. Bien ahí, hermoso. Bueno, seguimos. Vamos. Espectacular. Ven ahí. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!